Confío en lo que hace el profe, lo ha demostrado donde ha estado, ha hecho cosas muy importantes, ha llevado a selecciones, a mundiales y eso se respeta mucho, así que nada, creemos mucho en lo que se está haciendo y ahora se están dando los frutos. Se te olvidó algo, además es campeón de América, ganó la Copa Libertadores de América. Claro, también, pero con selección ha llevado a dos selecciones, a dos mundiales que de verdad con las selecciones que ha llevado es muy difícil. Hay un gran amigo que también quiere la Copa, que es James Rodríguez, ¿has hablado con James? Todos los días, hablamos mucho, más que un amigo, es un hermano, tuvimos un tiempo juntos en el Bayern, de verdad que vivimos muchas cosas lindas con él y tenemos una amistad muy buena.